Un peatón cruza tranquilamente por la carretera, cuando de repente un coche realiza una maniobra forzada y una camioneta se le empotra. El hombre se libra in extremis. Este otro ángulo de las cámaras de seguridad nos permite ver mejor el momento del accidente. El choque de ambos vehículos deja justo el espacio para que no le den. Este agente nos comenta como gracias a la maniobra del conductor de la camioneta, el hombre no fue arrollado. El accidente ocurrido en China ha dejado ambos vehículos seriamente dañados, pero afortunadamente nadie salió herido.